Más alto separado Eso lo llevamos haciendo hace rato Reo tu y yo Habana y Sabo separado Reo tu y yo y Dima Si ahorita estabamos yo Q1 y Sabo Reo tu y yo y Jairo Tiene que estarle este Sabo en un lado y Habana en otro Ahorita eran Lito Nos vamos Q1 y Ah no es que van a ser dos Warlock Ah no no, estoy de acuerdo Vamos tú y yo, Q1, tú y yo y Sabo Dale vamos Sabo Empezamos para acá Aquí mismo a la izquierda No Los que metan ustedes si pueden loco Ahora no, ahora no Y no para yo coger Orcs No, 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 no me gusta la scope de Snapbatter Ya lo hicimos, lo hicimos, el próximo Debe ser el próximo Debe ser el próximo En medio hay uno En medio, vamos para el medio Claro, vamos para acá a ver En medio, vamos para acá Oh my god Esta mierda de pinga la gente No, es que había una pila de No, es que había una pila de ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo voy a ir para allá, yo voy a ir para allá No, es que ahora ese plato se atrasa, bro Tienen que cogerlo Oh, no, 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 no No, 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 no Es nice, es nice, salió En el medio, en el medio, no lo podemos dejar Que nos den Ahí va, 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 va Vamos, vamos a buscar otro plato No, 100%, el otro plato, otro plato A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha Aquí la derecha Pero cuando salga la bruja Vizen, cuando salga en el medio El depo de esta, que no seamos Con talidad que hay que alitearla Vamos Ya cuando salga en la bruja, todos van para el medio Mira, en el aire, en el aire Quiere, quiere, quiere A la izquierda No, pinga, pinga, pinga Me he matado, me he matado, me he matado Nadie me puede revivir Pero no hay que coger el nai Que ahora hay que ir por el medio Sí, sí, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Ayúdenme, ayúdenme Hay uno a la derecha, uno a la derecha sin hacer Uno a la derecha sin hacer para allá, Oana No, men, pero pide, hay que matar a la bruja en medio Ok, ok Cojones, es que mata muy rápido, loco Tenemos que estar en el medio, tenemos que estar en el medio Ya, ma Mira que hay cuatro gente, eh No te preocupes El de la derecha también está abierto, viste Oh, shit ¿Tienes marricade? Este de la derecha no está hecho, men No, no, no Este de la derecha no está hecho, men Este de la derecha no está hecho, men No, no, lo pasamos We failed No, no, no No, no No sabemos ni cómo lo hicimos, men No sabemos ni cómo lo hicimos, men Ojalá salgan los gauntlets Yo creo que es así, viste Cogiendo cinco zonas Esto lo hemos hecho, esto lo hemos hecho, dale, vamos a rodarlo Sacando cinco zonas, creo que es la cosa Matar los nai Matar los nai, yo creo, sí, men No, no, no